¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de tigres en contra de New York City. Deja tu buen leg ya de ya si crees que los tigres ganarán el partido de ida. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis. ¿Cómo es que llega el equipo de tigres a enfrentar a New York City? Así como el horario y la transmisión. Cracks, por un lado tenemos al equipo de New York City, quien viene a eliminar al San Carlos de Costa Rica muy fácilmente en la ronda pasada. Sin embargo, ojo, en la MLS, en la MLS no ha cosechado ningún punto, por lo que esto podría ser un pro para el equipo de Tuca Ferretti. Por otra parte, tenemos al equipo de tigres, quien llega a este partido con muchas dudas, ya que el fin de semana pasado en la Liga MX viene de empatar sin goles ante el Puebla. Y en la ronda anterior de octavos de final, le sufrieron bastante con el Alianza, ganándole con gol de último minuto de Nahuel Guzmán. Y bueno amigos, el partido entre New York City y Tigres podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports 2, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook, a partir de las 6pm hora del tiempo del Centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides likearlo, comentarlo y nos vemos por un próximo video.